El Instituto Cervantes de Dublín Hoy damos la bienvenida en el Instituto Cervantes de Dublín a Claudio Loredo, que es un conocido y respetado chef mexicano que ha venido a Dublín a participar en la semana de Taste México organizada por la Embajada de México. Bienvenido. Gracias, Carmen. Realmente estoy muy contento de poder estar haciendo ese trabajo. Oye, si tuviésemos que describir la cocina mexicana con tres o cuatro adjetivos, ¿con cuáles te quedarías? Colores, con muchos sabores, con mucha historia, con grandes experiencias que todavía pueden salir adelante. Tú vienes de una familia con mucha tradición en la cocina mexicana y que además tu tío y tu padre intentaron de alguna manera restaurar esa comida mexicana y darle una fama que sentían perdida. ¿Qué hicieron para conseguir eso? Ellos trabajaron muy fuerte en poder colocar en las mesas de los restaurantes y su intento si fue en las mesas del mundo. Ellos hablaban así, lo decían así, vamos a vestir de domingo la comida mexicana, en donde tomaron recetas viejas que estaban allí presentes, pero que era necesario colocarlas y darles un vestido, darles un color. Tomaron mucha fuerza en, primero, estableceron un restaurante en donde ahí iniciaron a trabajar con unos productos regionales de nuestra zona. Ellos, su primer lugar, su primer restaurante, sí fue en la Ciudad de México. Entonces, ellos salen de Tampico en búsqueda de esa prosperidad. Lo logran haciéndolo a través de un producto que se llamaba el almuerzo huasteco. Este almuerzo huasteco es una comida muy regional de nuestra zona que poco a poco la fueron transformando hasta darla a conocer como lo que hoy es la carne asada a la Tampiqueña. La carne asada a la Tampiqueña forma parte del catálogo de la gastronomía mexicana como de los más emblemáticos que hay, así como lo que es el mole a Puebla, lo que son los cabritos al pastor en el norte de la República. En nuestra zona, si la carne asada a la Tampiqueña es el símbolo gastronómico. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el secreto de la carne asada a la Tampiqueña? La carne asada a la Tampiqueña realmente tiene una magia muy interesante porque esto es un producto que está hecho a través de ingredientes propios de la zona de la huasteca y tiene una historia y un simbolismo en el plato. Este se coloca en un plato oval que habla sobre la zona o sobre la geografía de la huasteca. De ahí se coloca una tira de filete de res al centro que debe cruzar el plato por completo, donde se está hablando que es el cruce del río Pánuco por toda la huasteca. Y luego en la parte superior debe de estar colocada una porción de guacamole, una rebanada de queso blanco asado y una porción de frijoles refritos. Este guacamole va a hablar sobre los frutos de la zona. En la casa de ustedes o en la casa de al lado es posible que haya un árbol de mangos o un árbol de aguacates. Entonces, si los aguacates están presentes, hablan de los frutos de nuestra zona. El queso blanco sí es como decirse de la pureza de la gente que vivimos en la zona. Y después los frijoles refritos, es decir, sobre la fertilidad de la tierra y el auge petrolero que se dan en la zona de la huasteca. Es un ritual. Sí, es un plato realmente muy bonito además. Y luego en la parte de abajo, de la tira de carne, van a estar colocadas un par de enchiladas verdes, que es hablar sobre la majestuosidad de la vegetación. Y luego están unas tiras de chile poblano solamente asadas con un poco de cebolla para hablar de lo barroco y artesanal de la cocina de México. Porque Puebla es para nuestro gusto, sí, yo creo que de lo más artesanal y barroco que hay en la cocina. Entonces fue colocado ahí precisamente para tener un poquito de ese picor o de ese picante, pero hablar sobre lo barroco y artesanal. Tú creciste entre fogones. Y yo no sé si tú crecías cuando eras niño pensando que te querías dedicar a la cocina o pensabas, no, nunca más voy a hacer esto, no me gusta. Sí, no, yo soy como un, soy de prótesis como que un renegado, pero luego sí volví. De principio de niños a nosotros nos educaron y nos formaron. Adentrándonos al restaurante. Desde niños papá acostumbraba a llevarnos, hacer algunas labores, limpiar calamares o hacer trabajos de limpieza y cosas que tuviéramos realmente una responsabilidad. Pero después siguen esa libertad de poder tomar decisiones de lo que quisiéramos hacer de la vida. Yo decidí estudiar psicología. Me fui a la Universidad de Monterrey, estudié psicología, me especialicé, desarrollé psicología clínica y después me metí muy de lleno en la psicología del adolescente y me enfoqué mucho en el sector de la educación. Pero un buen día sí había necesidad en el crecimiento de la empresa familiar de poder adentrar gente con más confianza y que se adentraba. Entonces vino mi hermano mayor y me dice, oye, está pasando esto, ¿cómo ves? Le digo, bueno, pues a ver, dame un cheque y yo te digo si me voy o no me voy. Pues adivina qué pasó. El cheque era muy bueno. Entonces sígueme adentro en el mundo de la gastronomía. Han pasado 26 años de cuando yo tomé esa decisión. Realmente el trabajo de la psicología lo hice unos cuantos años, me fue bien, pero finalmente me enamoré. O sea, yo caí de rodillas ante el mundo del servicio, de la gastronomía, ante continuar este compromiso que hicieron José Inés y Fidel Loredo con la cocina mexicana. De todas maneras, pudiste aplicar la psicología y imagino que la sigues aplicando. Definitivamente. Tengo unos socarrones en el restaurante, es necesario aplicarla. Oye, ¿qué es algo, un ingrediente que no puede faltar en ninguna cocina mexicana? Tomate, cebolla, chile, frijoles, maíz, definitivamente. Y de ahí podemos derivar muchas cosas. O sea, los chiles finalmente los podemos trabajar en fresco o en chiles secos y de ahí podemos tomar un tomate y lo podemos hacer cocido o picado o hervido o asado y lo mezclamos con un chile que sea fresco o que sea seco, dependiendo del tipo de chile. Y entonces vamos a ir haciendo diferentes tipos de salsas y presentaciones que nos van a llevar a incorporarle diferentes ingredientes. Tenemos, afortunadamente, México está cubierto con litorales. En el Pacífico y en el Atlántico donde tenemos mucho producto del mar, tenemos agricultura, tenemos una cantidad de productos en la ganadería. Entonces, carne, pollo, todo lo que corre en vuelo se echa a la cazuela. En España decimos que después de una buena comida no puede faltar un buen café. ¿Y en México? En México hay excelentes cafés. Pero yo creo que en México, bueno, también había una frase, sí, que es después de un buen taco hay un buen tabaco. Un tabaco. Oye, ¿el mezcal y el tequila son ingredientes, son bebidas que se toman con la comida? Mezcal y tequila son bebidas que yo estoy enamorado de ellas, realmente. El que los puedes tomar al inicio en la comida o al final de ellas. Finalmente, las casas tequileras y mezcaleras han desarrollado una cantidad de productos que han aportado mucho a la gastronomía. El poder hacer maridajes excelentes o poderlos incorporar a las preparaciones culinarias que podemos hacer en los fogones. El tener una salsa con tequila. De hecho, yo ahora en el restaurante hemos desarrollado un festival en el que hay un producto que le llamamos la sábana borracha, que es una salsa hecha a base de chiles secos con tequila y luego se espolvorea con un poco de queso añejo. Es una maravilla. Y al igual que si hay postres que se preparan con mezcales o con tequilos o pastelería, finalmente, o sea, realmente son productos maravillosos. O sea, que al principio, en medio o al final, sí tendrás realmente un gusto en el paladar. La cocina mexicana, que está muy extendida, se ha sabido vender muy bien en todo el mundo, ¿es la cocina mexicana que se conoce, es la verdadera o está totalmente desvirtuada? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y yo agradezco mucho el interés de la Embajada de México en diferentes partes del mundo de poder desarrollar ese tipo de trabajos en el que chefs que estamos interesados en promocionar y hacerse este trabajo, sí, de hablar, de cambiar algunas cosas. Voy a platicar una experiencia que tuve yo el día de ayer. Visito un restaurante en un workshop, en un tallercito con ellos para revisarles sus menús y su ambientación, sus cosas. El chef habló y me dijo, estaba en un error. Lo que yo estoy haciendo realmente no es México. Estoy haciendo una cocina que está, pues vamos, muy asociada hacia lo que es Tex-Mex, que es un giro de cocina distinto. Todas cocinas tienen lo suyo, pero yo creo que el poder adentrarnos a las sopas, a los caldos, hay tacos excelentes, hay mucha comida de mariscos, maravilloso, hay preciosidades, pero realmente sí hace falta mucho trabajo por hacer para realmente que se conozca en realidad lo que es la cocina mexicana. Pues con esta invitación a conocer la verdadera cocina mexicana y con esta muestra de riqueza, variedad y colorido, le damos las gracias por estar aquí con nosotros y hasta siempre. Es un placer, Carmen, y agradezco a todos. Bueno, ya está.